Y vamos a iniciar nuestro estudio, vamos a abrir la Biblia en el Libro de los Salmos. Y vamos a estudiar esta mañana el Salmo 1. De hecho, este Salmo contiene de los primeros pasajes que a mí me enseñaron hace ya más de 20 años y que yo decidí memorizar, decidí memorizar algunos versículos de este Salmo y bueno, han sido de gran bendición para mi vida. Es importante que leamos la Biblia porque la Biblia hace el trabajo que nosotros hacemos diariamente con nuestros aspectos físicos. Por ejemplo, todos los días nos bañamos. Entonces, ¿por qué? Pues porque queremos estar presentables, queremos oler bien, queremos despertar tal vez. Pero el punto es de que la Biblia es el medio por el cual cuando tú la lees, Dios hace lo mismo con tu alma. La mantiene limpia, presentable, la mantiene con un olor grato, que nos podemos parar así de malas y pues ya como que el día comienza mal. Pero si acudimos a la palabra de Dios y Dios con su palabra empieza a hablarnos, entonces la Biblia hace ese trabajo de limpiarnos, de traer la paz que necesitamos, la tranquilidad. Y seguramente tu ánimo va a cambiar. Entonces, no dejes de leer la Biblia durante la semana y vamos a leer este pasaje, vamos a leer los primeros, los seis versículos de este Salmo. Dice el Salmo, En su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este Salmo habla primeramente de un hombre especial, un hombre especial que nos va a hacer una propuesta especial. Este Salmo habla de una propuesta de vida que Dios tiene para nosotros, que es tener éxito, yo creo que la vas a tomar seguramente, que es tener éxito y que todo te salga bien. Eso es lo que habla este Salmo. Por un lado, de una persona especial y por el otro lado, una propuesta de vida especial. Que todo te salga bien. Así que, comienza hablando el Salmo de esta persona que le llama feliz. Dice, bienaventurado el varón. Entonces, la Biblia comienza, el Salmo comienza a hablarnos de una persona feliz, bienaventurada. La felicidad, quiere decir que la felicidad sí existe. Porque hubo una persona que alcanzó la dicha, de la cual nos habla este Salmo. Así que la felicidad no es una utopía. A veces yo me acuerdo que yo compartía con un compañero de la universidad y él me decía, mira, para mí la felicidad es cuando yo pueda abrir mi clóset y pueda tener más de 20 trajes y yo no sepa cuál me voy a poner. Dice, bueno, ¿no? Entonces, cada quien tiene su concepto de felicidad. Pero yo estoy seguro que si esta persona logró comprarse más de 20 trajes, cuando abrió su clóset y estuvo delante de sus 20 trajes, no era feliz. Porque realmente tú y yo no sabemos cómo ser felices. Y además, la felicidad tú la concibes de una manera, yo la concibo de otra manera y realmente debe haber una felicidad. Así que la felicidad no es una utopía, tampoco la felicidad es ausencia de problemas. Te tiene que quedar esto muy claro. No existe esta felicidad. En este planeta que llamamos Tierra, no existe una felicidad igual a ausencia de problemas. Esto no existe aquí. Porque además, todos somos imperfectos, todos somos diferentes y entonces siempre van a haber dificultades, siempre van a haber fricciones, roces, problemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué te cuento más? Tú lo estás viviendo. Realmente la felicidad, desde el punto de vista que vamos a aprender hoy, es la capacidad, la habilidad para enfrentar precisamente las diferentes dificultades de la vida. Eso es la verdadera felicidad. No es ausencia de problemas, no hay, no existe esto. Y desde el punto de vista de la Biblia, la Biblia nos enseña que la felicidad, que sí existe en la Palabra de Dios, la felicidad tiene un acceso. Y una vez que hemos accedido a ella, tenemos que hacer ciertas cosas que nos pide Dios. No solamente es acceder a ella, sino que nos tenemos que mantener haciendo lo que Dios nos pide. Las cosas que Dios nos pide, una vez que estamos en ella, no las puedes hacer si no llegaste primero a este lugar. Es imposible para las personas hacer lo que Dios pide si primero no toman la ruta que Dios pide. Entonces, estas cosas, ya que llegamos ahí, las tenemos que hacer. Y si las hacemos, nos vamos a llevar la gran sorpresa de que comenzamos a disfrutar nuestra vida. Yo pensé que era feliz, a mí me hablaron de Cristo a los 16 años. Ya te imaginarás, andaba en el pleno proyecto del camino a los jóvenes. Mi mamá emitió una plática en la Biblia, fui, no tenía nada en contra de la Biblia. Y ahí empecé a escuchar que Dios tenía una vida diferente para mí. Yo dije, más disfrutable lo que estoy disfrutando ahorita con mis amigos, en las fiestas, en todo lo que hago. ¿A poco me voy a divertir más? En este camino que Dios me propone. No le creí. Así que seguí por mis caminos y pasaron tres años. Dios no me dejó, siguió insistiendo y todos los días lo hace en nosotros. Siguió insistiendo y en esa insistencia llegó un punto donde dije, a ver, ¿qué estoy haciendo? Ya pasaron tres años de rechazar esta propuesta. Me encuentro en un punto donde estoy confundido, donde estoy triste, donde lo que yo llamo diversión realmente no es felicidad, no me siento bien. Así que, en ese momento, tomé la decisión de aceptar la propuesta de Dios. Me metí en mi corazón y comencé a hacer lo que Dios me pedía y que además empezó a surgir dentro de mí. Es decir, jamás me propuse leer la Biblia, nunca. Y menos, a mis 19 años, nunca iba a despertar de mi cama y decir, hoy, después de ir a clases, regresando voy a leer la Biblia. Nunca iba a pensar en esto, jamás. Pero a partir del día que invité a Cristo a mi corazón, algo me impulsaba en mi corazón, que leyera la palabra de Dios. Así que comencé a leer la Biblia y descubrí que Dios realmente está vivo, que Dios existe y empezó a cambiar mi vida. Así que, lo más importante en este pasaje es que encontremos de quién habla este pasaje, quién es la persona la cual describe este Salmo. ¿Por qué dice el Salmo que dice, hablando esta persona, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado? ¿Qué significa esto? Que no somos tú y yo. Definitivamente, no somos tú y yo. Es decir, Dios no espera que seamos esta persona, pero si Dios dejó su palabra y dejó este Salmo, es porque Dios quiere que vivamos de acuerdo a este versículo. Entonces, lo más importante es descubrir quién es este varón bienaventurado. Porque si descubrimos a esta persona, seguramente esta persona nos va a llevar a vivir una vida al margen del camino de pecado, al margen del consejo de malos, seguramente nos va a llevar a vivir una vida que no sea necesario compartir con el mal para poder vivir. Fíjate que yo, a mis 19 años, no creía en esta clase de vida. Yo pensé que tenía que compartir con el mal para disfrutar mi vida. Y por eso hacía lo que hacía con mis amigos. La gran sorpresa que me llevé es que cuando encontré a esta persona y le pedí que me ayudara a ser feliz, fue que me alejó de esos caminos. Y por primera vez, empecé a sentir la paz, la tranquilidad, la satisfacción en mi vida que yo estaba buscando en esos caminos. Así que lo más importante es encontrar a esta persona porque esta persona descubrió algo diferente que tú y yo no tenemos. una vida diferente que tú y yo no hemos encontrado. Si lo hubiéramos encontrado, créeme que tu nombre estaría en este libro. Y entonces, Dios nos diría, el nombre de esa persona es tal. Si estuviera entre nosotros esta persona, estaría tu nombre, bienaventurado. Por ahí nos explica que no es así. ¿Por qué? Porque no existe. Ni ha existido jamás alguien que no haya tomado un mal consejo, alguien que no ande en un camino de pecado. Claro, es verdad, todos tienen pecados diferentes, es muy cierto. Algunos son prisioneros de los resentimientos, de las amarguras, del odio, de los rencores. otros son prisioneros de la inmoralidad, otros de la mentira, otros de la codicia. es verdad. No todos los caminos tienen los mismos pecados, estoy de acuerdo, pero al final de cuentas, todos somos pecadores. y este camino de pecado no nos va a llevar a ningún lugar correcto. no nos va a llevar al lugar donde realmente deseamos. Si estamos aquí y queremos vivir, es porque deseamos encontrar algo mejor. cuando una persona ya no le ve futuro a la vida, ya piensa que no hay nada más que ofrecer, es cuando decide ya no vivir. Pero si tú te levantaste esta mañana con ganas de vivir, es porque estás esperando que este día te dé una propuesta que satisfaga tus expectativas. Es porque tú estás esperando que este día lo puedas disfrutar. Es porque estás esperando que este día puedas encontrar el bien. Puedas acostarte y como dice este salmo, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú, Dios, me haces vivir confiado. Si estamos vivos y estamos aquí, es porque queremos disfrutar la vida. Entonces, el salmo habla de una persona que la disfrutó y la llamó bienaventurado. esta mañana tenemos que entender que en nuestros caminos en nuestros caminos no está la respuesta ni tampoco la solución. La Biblia dice que todos los hombres tienen que tomar la decisión de abandonar sus caminos. La Escritura dice deje al hombre su camino y vuélvase a Dios. el cual tendrá de él misericordia y además es amplio en perdonar. La Biblia nos invita a dejar nuestro camino y a encontrar a la persona de la cual habla este salmo. en una ocasión una persona fue a Palestina a compartir de Cristo en esa región y en esa región tú sabes que la mayoría son musulmanes o judíos. toda esta persona llegó a compartir de Cristo y tuvo la oportunidad de reunir a un grupo de judíos ya de edad ancianos y sabiendo la dificultad para acceder a ellos a través del concepto cristiano decidió tomar una porción de la Biblia del Antiguo Testamento y precisamente tomó este salmo primero y además lo leyó en las palabras originales en el hebreo. Todo esto le dio pues mucha aceptación y cuando lo terminó de leer preguntó al auditorio ¿este primer versículo de quién habla? Y entonces se dirigió a una persona y le preguntó ¿hablará de Abraham? Ya que el anciano se levantó honesto dijo no no puede hablar de Abraham porque Abraham mintió Abraham mintió con respecto a su esposa volvió a preguntar ¿de quién habla este salmo? se dirigió otra persona y le preguntó ¿hablará de Moisés? Y aquel que fue preguntado respondió no puede ser Moisés porque Moisés mató al egipcio y lo escondió para no ser descubierto y después huyó volvió a preguntar al auditorio ¿de quién de quién habla este primer versículo? ¿quién es ese varón bienaventurado? Y le preguntó otra persona ¿será David? No respondió otra persona no es David David cometió adulterio y homicidio y homicidio se volvió a dirigir al auditorio ¿de quién habla este salmo? ¿de quién habla este primer versículo? Inesperadamente se levantó una persona con un pequeño libro en tamaño solamente porque su contenido es sin límite se dirigió al auditorio alzó el libro y dijo tengo en mis manos el Nuevo Testamento si nosotros hemos de creer que todo lo que está escrito es verdad esa persona debe ser Jesucristo y la Biblia nos va revelando a través de toda la Escritura que esa persona es Jesucristo es una persona que Dios planeó para ti tú no sabes el cuidado que Dios ha tenido por tu vida no tienes ni idea tanto cuidado que preparó a una persona para ti exclusivamente para ti para que a través de esta persona pudieras acceder a lo que estás buscando pudieras acceder a la felicidad que estamos logrando alcanzar Dios planeó a Jesucristo para ti cuando Dios el profeta Isaías habla del nacimiento de Jesús se dirige al auditorio y les dice porque un hijo nos es dado la Biblia dice que Dios te dio a su hijo es para ti Jesucristo es para ti el hijo de Dios es para ti así que este salmo habla de este varón este varón tiene nombre y apellido se llama Jesús de Nazaret si tú ya encontraste a Jesucristo debes de recordar cómo fue ese momento yo lo recuerdo perfectamente me acuerdo que incliné mi rostro y le dije Señor Jesús yo no puedo con mi vida yo no puedo con mis problemas ya no sé qué hacer no soy feliz perdóname por todo lo que yo he hecho ese día me encontré con él y yo no puedo pensar que la nueva vida que él me dio ahora depende de mí si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón acuérdate cómo fue ese primer día así es como debes andar día con día Señor Jesús yo no puedo porque este camino que Dios nos propone y que el acceso es Jesucristo no depende de ti no depende de mí depende de él no sabes lo que fue para mí o sea el descanso que trajo a mi alma cuando yo tenía 19 años donde no me amaba siempre me quejé de cómo era siempre me quejé de mi físico me quejé de mí siempre me quejé de mí yo no me amaba y además estaba frustrado porque viendo mis incapacidades yo me visualicé en el futuro y dije qué voy a hacer qué voy a hacer con mi vida y cuando Dios me trajo su propuesta me dijo mira esta vida que yo te propongo esta felicidad que yo te propongo no depende de ti no bueno cuando entendí esta verdad no sabes lo que fue para mí a los 19 años dije o sea que mi vida ahora va a depender de Dios va a depender de la habilidad de Dios va a depender de la capacidad de Dios va a depender del poder de Dios en ese momento dije Dios nunca me quiero bajar de este camino así que si tú ya tienes a Cristo en tu corazón no vayas a creer que este este camino de Dios depende de tu habilidad de tu intelecto de tus recursos de tus capacidades este primer versículo nos vuelve a dar la clave nos vuelve a llevar ese momento donde declaramos que no podíamos nos vuelve a llevar ese momento donde decidimos abandonar nuestro camino y tomar el camino de Dios no cometas el error de pensar que ahora ya eres más fuerte ahora ya eres más capaz y que ahora ya puedes conducir a través de tus medios tu vida no es cierto esa persona de aquel entonces es la misma de hoy depende de él así que con toda confianza ahora que ya estás en este camino seguramente si te acercas a él él nos va a dar todas las herramientas para salir adelante así que así que Jesucristo es esta persona es este varón bienaventurado es este varón que no anduvo en consejo de malos ni anduvo en camino de pecadores ni estuvo sentado al lado de los que se burlan esa persona es ese varón feliz por lo cual la felicidad que Dios preparó para ti no son esos 20 trajes es algo más profundo es algo más real es algo más vivo la felicidad que Dios preparó para ti es una persona tampoco es tu esposo es lo que iba a aclarar ni tu esposa esta persona tiene nombre y apellido se llama Jesús de Nazaret Dios preparó a esta persona especialmente para ti Cristo es Dios que vino a este mundo precisamente porque la humanidad entera se había descarriado dice el pasaje cada cual por su camino así que Cristo es la persona que tú necesitas Cristo es la puerta es el acceso a lo que está buscando tu alma ahora quieres seguir probando con tus recursos quieres seguir probando con tus propias ideas con tus propios caminos vamos a leer que dice el salmo dice el versículo 4 si quieren versículo 4 dice no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento el tamo es la parte más ligera de la paja el tamo es cuando pasa el viento bueno es arrebatado y no sabe a dónde va dice la biblia que así está el hombre sin Dios es como el tamo que arrebata el viento es decir no sabe a dónde lo van a llevar sus propios caminos no sabe en dónde va a acabar tomamos una ruta y no sabemos dónde vamos a llegar tomamos una dirección y no sabemos a dónde nos va a llevar esa es la condición de la humanidad es como el tamo que arrebata el viento tomamos hoy un pensamiento mañana una filosofía y así estamos donde nos lleve el viento donde caigamos esperando que todo salga bien tú crees que Dios planeó que tu vida fuera así tan inestable no te gustaría estar plantado ya en una seguridad ¿no te gustaría estar plantado ya en algo que tú sabes que va a pasar así o quieres seguir esperando a ver qué pasa dice en la Biblia que las personas que no han dejado que Dios los plante en este camino el camino de este varón son como el tamo que arrebata el viento yo te doy testimonio que así estuve tres años de mi vida dije Dios no quiero ser como el tamo aparte estoy joven a ver dónde me lleva la corriente a ver a dónde me arrebata el viento y no llegué a ningún lugar es más me encontré peor que cuando rechacé y así son los jóvenes lo que caiga lo que venga como nos arrebata el viento por eso cuando me propusieron cuando me abrieron la Biblia y me hablaron de un lugar seguro dije qué tanto le pienso decidí acceder a esta vida y no sólo esto dice la palabra de Dios que aunque tú no sepas a dónde te va a llevar el viento de hoy o el viento de mañana o el de pasado mañana si hay un lugar seguro a donde vas a llegar León nos explica que de todos esos vientos en los cuales te dejaste llevar y decidiste hacer y decidiste deshacer e hiciste lo que tú quisiste vas a tener que dar cuentas dice el siguiente versículo el versículo 5 por tanto no se levantarán los malos en el juicio ¿cómo? ¿voy a dar cuentas de todo lo que hago? la Biblia dice que sí de manera que cada uno de nosotros dará Dios cuenta de sí o sea que no sé dónde te va a llevar el viento que traes ahorita pero sí tenemos que dar cuentas de lo que hemos hecho y dice el pasaje que en ese momento que estés delante de Dios no habrá ningún argumento con el cual tú puedas justificar los pecados que cometiste no habrá ningún argumento con el cual tú puedas argumentar que tú tenías razón en vivir ajeno a Dios no habrá ningún argumento con el cual puedas justificar tu orgullo tu necedad de pensar que tu camino es mejor que el que Dios se propone para ti no habrá argumento para decirle a Dios Dios lo que tú preparaste para mí tu propio hijo a mí no me sirvió porque me sirvió más lo que yo pensaba no habrá ningún argumento ese día delante de Dios por eso dice el pasaje versículo 5 por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos y entonces aquí el versículo 5 nos habla de otro tipo de personas llamados aquí en el versículo 5 justos entonces la pregunta es a ver pues no no que no hay ningún justo él le dice que no hay ninguno justo que no hay quien entienda que no hay quien busque a Dios que todos nos desviamos y todos estamos separados de Dios sin embargo la Biblia aparte de hablar de este varón bienaventurado nos habla de un grupo de personas que la Biblia refiere como justas como llegaron o sea como pasaron de malos a justos que fue lo que pasó como hubo ese cambio bueno la Biblia nos explica que este varón bienaventurado que Dios preparó para ti llamado Jesucristo no solamente vino a vivir la vida que tú y yo necesitamos sino que además vino a sustituirte en el juicio que leemos en este mismo versículo 5 ¿sabes qué pasó realmente en la cruz? en ese momento este varón bienaventurado decidió sustituirte en el juicio así que Jesús cuando estuvo colgado en la cruz él recibió el castigo de tus pecados él pagó por todo lo que has hecho mal quiere decir que él te sustituyó en este juicio él ya dio cuentas por tus pecados dice el pasaje que él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero así que Cristo pagó por tus pecados tú tienes que recibir el pago que hizo Jesús por ti él logró la salvación y si tú recibes este pago dice la Biblia que vas a quedar justificado delante de Dios porque alguien ya pagó por ti es decir ninguna deuda se paga dos veces te podrían cobrar dos veces la deuda pero tú tendrías que demostrar que ya la pagaste estamos de acuerdo así que si Cristo ya pagó por todos tus pecados ya no es necesario que vayas tú a este juicio y des cuentas de tus pecados y tengas que ir a pagar a un lugar separado de Dios llamado infierno por lo que has hecho si tú aceptas el pago de Jesús entonces Dios no puede exigirnos que volvamos a pagar por eso Cristo se constituyó como como el salvador del mundo como aquel que nos salvaría de nuestros pecados como el redentor que nos rescató de esa deuda por eso el concepto de redentor quiere decir que él pagó el rescate Cristo nos redimió así que este varón bienaventurado está perfecto para ti y para mí imagínate él vivió la vida bienaventurada que está poniendo esta mañana delante de ti para que tú la tomes y después de vivir esa vida bienaventurada fue a la cruz a ser juzgado en tu lugar de tal forma que tú si tú aceptas a Cristo ya no tendrás que ir tú a pagar por tus pecados dime si no nos conviene claro que nos conviene este es el regalo de Dios para ti y para mí solo que el momento que tú aceptas esta propuesta tú tienes que estar dispuesto a abandonar tu camino y es ahí donde el hombre se ator es ahí donde las personas ya no dan el paso que deben de dar ¿por qué? porque la Biblia nos dice que los hombres aman sus propios caminos que el hombre ama el pecado así que el hombre no se condena porque Dios lo condene porque Cristo ya pagó por ti Cristo vino a salvarte el hombre se condena porque tú no quieres abandonar tus caminos y esta es la condenación estas estas palabras salieron de Jesús que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas pero si tú ya estás harto de tu vida de tu vida de pecado si tú ya dices Dios ya no quiero esto y aceptas esta propuesta Dios te va a encaminar en la ruta de la felicidad y de la salvación así que Cristo Jesús es este varón bienaventurado dice el pasaje versículo 6 porque Jehová conoce el camino de los justos es decir de aquellos que han aceptado la propuesta de Dios caminar con Jesucristo Cristo mismo dijo yo soy el camino no eres tú el camino no son tus ideas no es lo que piensas Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida nadie viene al Padre si no es a través de mí por eso con toda seguridad te digo esta mañana Cristo es el camino Cristo es el acceso toma esta decisión si tú tomas esta decisión y aceptas el pago de tus pecados entonces la Biblia te declara justo es decir ya nadie te va a poder culpar ya no vas a tener deuda ante Dios porque aceptaste el pago de Jesús y Dios que es justo no te va a pedir que vuelvas a pagar por eso termina el salmo diciendo porque Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá si tú ya tomaste esta decisión tengo que recordarte qué fue lo que pasó ese día ese día Dios te desarraigó de tus caminos y te implantó juntamente con Cristo en el camino de Dios y él nos plantó dice el pasaje junto a corrientes de aguas dice el salmo será como árbol plantado junto a corrientes de aguas esas aguas son la palabra de Dios así que como dice el versículo siendo renacidos no de simiente corruptible sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre así que ese día Dios nos plantó en estas corrientes de aguas para que tú y yo tomáramos la decisión de absorber todo lo que necesitamos para que demos el fruto en el tiempo que lo vamos a necesitar por eso dice el pasaje junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae quiere decir que Dios tiene preparado si tú absorbes las corrientes de aguas de la palabra de Dios Dios va a producir el fruto que tú necesitas para cada situación que vivas en tu vida cotidiana por ejemplo vamos a encontrar la fuerza para no pecar no vamos a alcanzar la perfección pero sí el deseo de no pecar vamos a encontrar en la palabra de Dios la limpieza si fallamos necesitamos ser limpiados esto lo vamos a encontrar en la palabra de Dios vamos a encontrar esa paz que necesitamos en medio de la problemática que estamos viviendo pero todo eso se encuentra solamente absorbiendo las corrientes de agua y ese fruto es lo que tú necesitas para cada momento dice la Biblia que no es suficiente leer la palabra de Dios es necesario asimilarla cuando tú comes una fruta ya sabes ¿no? frutas y verduras nos lo recomiendan más que nada por la cantidad de nutrientes de vitaminas minerales que nos aportan pero para que realmente sea parte de nuestra vida tenemos que asimilar lo que comemos así que la Biblia nos invita no solamente a leer la Biblia a leerla sino a asimilar es decir a reflexionar respecto a cómo estás viviendo con lo que nos dice la Biblia por ejemplo este pasaje habla de que para ser feliz no podemos estar en camino de pecado ok yo lo leo lo asimilo y digo si quiero ser feliz reflexiono y digo que estoy haciendo mal o sea que pecado estoy en que pecado sigo viviendo y en ese momento acudo a Jesús que es el varón bienaventurado que me está enseñando este camino le digo Dios no quiero esto para mí quítalo límpiame dame victoria quiero vivir al margen de este pecado y es así como se desarrolla este fruto del que nos habla la palabra de Dios si asimilamos la palabra vamos a encontrar esos nutrientes nos vamos a encontrar asimilando la palabra nos vamos a encontrar con el deseo de no pecar nos vamos a encontrar desechando lo malo nos vamos a encontrar desechando el engaño la hipocresía la envidia el orgullo la avaricia la codicia nos vamos a encontrar desechando todo esto que está afectando nuestra vida y al mismo tiempo vamos a encontrar que se desarrolla el amor de Dios nos vamos a encontrar con que estamos amando a Dios y no solamente estamos amando a Dios sino que además nos vamos a encontrar con que estamos confiando en Él que estamos seguros que Él es nuestro ayudador porque Él nos dijo no te dejaré ni te desampararé a tal grado que la Biblia se convierte en una delicia oye si la Biblia está haciendo esto en mí ¿cómo no me voy a deleitar en la palabra de Dios? si la palabra de Dios está produciendo esta limpieza en mi vida si la palabra de Dios está produciendo estos cambios en mi vida por medio de los cuales como dice el pasaje en paz me acostaré ¿cómo no hace la Biblia una delicia? quiero decirte que si la Biblia no es una delicia para ti no la estás asimilando no la estás disfrutando porque tienes que tomar la decisión de leer la Biblia y meditarla y dejar que esas enseñanzas formen parte de tu vida pedirle a Dios que lo haga una realidad y dice el pasaje y todo lo que hace prosperará si permanecemos en estas corrientes de aguas asimilando la Biblia en comunión con Dios permaneciendo en sus palabras Él estará con nosotros nos va a extender su misericordia nos va a dar gracia y todo lo que hagamos Él lo va a prosperar Él asegura el éxito en el sentido de que todo lo que hagamos todo lo que emprendamos va a traer un bien para tu vida algo favorable una consecuencia favorable y así la Biblia nos da muchos ejemplos de creyentes que decidieron absorber las corrientes de aguas y aun que vivieron problemas Dios encaminó esos problemas para un bienestar no solamente de esa persona sino de todos los que le rodeaban así que con toda seguridad te puedes abrazar esta mañana a este varón bienaventurado llamado Jesús vamos a terminar con una oración esta persona llamada Jesús de Nazaret es un regalo para ti no sabes como Dios la planeó la pensó es más tuvo que crear un pueblo llamado Israel para atraer a esta persona para atraer la palabra que te llevara a esta persona esta mañana acepta este regalo esta mañana abandona tus caminos acepta la propuesta de este varón bienaventurado vamos a terminar con una oración señor esta mañana esta tarde quiero darte las gracias porque el haber preparado a tu hijo Jesús para mí solamente me hace ver que me amas y que siempre has pensado en mí esta tarde yo quiero pedirte perdón porque yo no siempre he pensado en ti es más he hecho lo malo he pecado contra ti te pido perdón estoy arrepentido y no sólo eso Dios sino que además tu hijo Jesucristo fue a la cruz a recibir el juicio y la condenación que yo merezco porque yo fui yo soy el que me porto mal el que peco el que me burlo el que ando en consejo de malos él no sin embargo por este gran amor tú decidiste y él aceptó tu voluntad castigarlo y condenarlo a él logrando para mí una salvación y un perdón que esta mañana esta tarde yo quiero aceptar acepto que me salves a través de Cristo y en este momento Dios delante de ti desde el fondo de mi corazón con todas mis fuerzas te digo que estoy dispuesto a abandonar mi propio camino y en este momento quiero invitar a Cristo a mi corazón quiero abrirle la puerta para que entre en mí y yo pueda acceder a esta dicha a esta felicidad que él vivió y que quiere compartir con mi hijo en este momento Dios quiero dejar el gobierno de mi vida ahora tú gobierna mi mente mi corazón todo mi ser tú eres el Señor de mi vida doy las gracias y te pido todo esto en tu nombre amén bueno no sé si alguien tomó esta decisión esta mañana yo la tomé hace 24 años esa noche que la tomé preguntaron lo mismo alguien tomó por primera vez esta decisión yo la tomé hace 24 años si tú lo hiciste me gustaría calzar hasta tus manos solamente quiero leerte unos pasajes de la Biblia para confirmarte la decisión que has tomado alguien tomó esta decisión esta mañana ya todos ya todos estamos en este camino preparado por Dios con toda confianza de no los voy a regañar ni nada por el estilo simplemente los quiero confirmar en unos pasajes ah sí 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 Claro que sí. Mira, una vez que accedemos a este camino, la puerta por la que accedimos se cierra. Así que tú estás, desde el día que recibiste a Cristo en tu corazón, estás en Él. Ahora, solamente pídele a Él que te dé la constancia, el carácter, para mantenerte en este libro. Es lo único que tenemos que hacer. Pero con el mismo amor que te recibió aquel día que lo recibiste en tu corazón, ese amor y más, es el que tiene por ti. Así que no tengas temor de acercarte. Si hay algo que limpiar, es el momento. Dicele, Dios, aquí estoy. Decide regresar a lo que ya sé, que no trae nada, pero aquí estoy. Entonces, claro que sí, vamos a orar por ti. Y bueno, no sé si alguien más haya tomado esta decisión. Bueno, pues vamos a dejar ahí la reunión. Que Dios los bendiga. El próximo domingo ya está Óscar aquí. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!